hola hola qué tal mis amigos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy nos encontramos en un mercadillo donde podemos encontrar toda clase de cosas que está muy económico barato podemos encontrar empezando desde sofá desde ollas cocinas electrodomésticos herramientas de todo vámonos amigo a mirar qué es lo que ofrece este mercadillo acompáñenos y podemos apreciar que hay sarténes estos motocitos encontramos unas hornillas ahí mira las ollas que son como lo llaman esa olla bueno olla de presión las ropas ahí para lavar el coche que está la máquina y el motorcito esto pues le puede grabar la asiento del coche y con eso la aspira y aquí apreciamos de toda clase de herramientas que encontramos desde las cucharas los vasos para servir libros hay bastantes ropas ahora que bien que hace mucho calorcito pues ahí hay bastantes ropas ahora que viene que hace mucho calorcito pues ahí hay que ver ahí pueden comprar ropitas, shorts, vestidos venen frutas, hay naranjas, melones, aguacates, peras este mercadillo hacen solamente los domingos el día domingo de partir de seis de la mañana hasta las doce, hasta la una tienen que recoger todo y se van, ya creo que ya está yendo la gente va por acá ya están empezando a recoger poco a poco y hay la verdad que hay muchas cosas buenas y son ropas muy buenas y son a un euro, a un euro la ropa está muy bien el de precio ya está yendo ya han comprado el motor de compresión y hay mucha gente que vienen aquí a comprar para trabajar así en el agricultor pues hay herramientas vienen a comprar así para cortar las hierbas para la construcción igual muchas cosas que que se puede encontrar en este lugar como este lugar es enorme y pues hay que seguir caminando para poder encontrar cosas lo que queramos hay sombreros así como aquí aprecian a ver pues ahí hay vasos hay igualmente las chancas para la casa para el invierno ya ven hay unos libros hay bicicletas antiguas como un triciclo vasos pequeños para el café hay puertas, espejos aquí están los precios que valen un euro la torna los vestidos miren son muy bonitas las ruedas y las ropas son nuevas no se ponen como segunda mano pero y las ropas, vestidos, todo son muy nuevas ahí está para el río, para el lago, para la playa los niños, carritos para los niños las pistolas para lavar el coche aquí hay champuzes, mira, están bonitas las champuzes estas hay cepillos de dientes hay ropitas de niños aquí hay ollas como podemos apreciar las ollas ahí son para hacer unos asados no se esas que máquinas son ahí son taladros ventiladores venden cosas buenas aquí hay nuevas para cortar para la jardinería para la jardinería y también para la jardinería hay peluches hay peluches hay peluches aquí encontramos los teléfonos la próxima vez es el coche ahí podemos encontrar un montón de herramientas aquí hay herramientas para los podemos encontrar para afilar cuchillos para cepilladoras para la obra en los niveles para cargar baterías para cargar baterías libros para bucear en la playa en la mar ahí están las patinetas volvemos a apreciar cosas muy buenas volvemos a apreciar cosas muy buenas las ropitas para los bebés los shortsitos mira están todas nuevas no son usadas ni nada juguetes sillas para la gaja para el comedor hay motor de motor de agua para poner los barquitos que se ponen aquí encontramos de todo ruedas de coche hay ventanas de casa hay ventanas de casa hay ventanas de todo hay ventanas de todo ahí la verdad que hay cosas muy buenas aquí podemos encontrar de todo de todo ahí hay sillas aquí hay para coche que nosotros aquí lo llamamos para poner encima de coche para llevar cosas ahí apreciamos a ver que una un camioncito tipo autocaravana pues venden comida venden bocadillo venden refrescos fresquitas como ahora puede hacer mucho calor entonces para refrescar un poco y aquí encontramos para freír las patatas para las planchas para las planchas hay caluches gigantes ahí podemos encontrar igualmente las buenas para cepillar la madera son más grandes para comprar son buenas son buenas y son marca Bosch también para hacer estas son buenas son buenas lo que nos llamamos ya no lo que nos llamamos como ya ¿a cuánto? ¿a cuánto? mira la mesita esa 5 horas está muy bien para el verano esto está muy bien ahí en el camión venden pollo asado y ya viene todo está formado las vitrinas congelador para todo y a poder trasladar a otros sitios y está muy bonito y ven sillas juguetes de niños bicicletas cascos para la moto aquí hay ratas para los coches hay muchas cosas la verdad que hay martillos grandes cubiertos termos para llevar cosas frescas cuando vamos de picnic a la playa aquí está la patineta bueno amigos bueno amigos ya hemos terminado a ver cómo hace mucho calor y ya no aguantamos de calor necesitamos refrescar vamos a ver si encontramos por acá arriba en un camión que vimos delante y a ver si podemos beber algo fresco para refrescarnos vamos a refrescar porque si no está mucho calor estamos más o menos de la temperatura a 35 grados y no hemos podido grabar la verdad todo porque hace mucho calor no somos vamos a refrescar vamos a refrescar un poco porque la verdad insoportable porque la verdad insoportable es el calor saludcita amigos bueno amigos nosotros nos despedimos con este vídeo si le ha gustado dale like dale manito arriba compártanse suscríbase y coméntense acá bajito nosotros nos vemos en el próximo vídeo de oro latino y